Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Un extraño fenómeno se ha producido en Groenlandia. De hecho es tan inusual que la comunidad científica no le ha encontrado una respuesta muy clara. Se ha producido en un fiordo, concretamente al oeste de Groenlandia. Vámonos a ir allí para mostraroslo directamente. Aquí está, nuestro querido planeta. Cuántas veces hemos estado aquí. Y siempre nos ha traído el misterio. En esta ocasión es la propia oficialidad la que no da explicación a lo que os vamos a enseñar. Lo mejor es que vayamos hacia allí directamente. Veréis. Es una zona situada en esta enorme isla que es Groenlandia. Y concretamente en el punto que os estamos indicando. Estos son unos grandes fiordos que hay allí. Y unos enormes glaciares. En los que en este punto, y según aquí indico, ha aparecido un incomprensible arco. Un arco. Os lo vamos a mostrar. Vamos a mostraros qué arco es. Hemos hecho una superposición de la imagen de las imágenes que ha recogido el satélite de la NOA. Concretamente, todo el Instituto Geológico de los Estados Unidos. Mirad. El arco en cuestión es este. Lo voy a poner así. Es este. Este, 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 este que sube. Lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis. Hasta aquí. Claro, si estáis acostumbrados a mundo desconocido y a todos los misterios que os mostramos, posiblemente cuando hayáis visto esto y hayáis dicho, anda, ¿y dónde está el misterio? Qué tontería. Claro, para la ciencia es una tontería. Perdón, para la ciencia no es una tontería porque le ha dedicado tiempo y esfuerzo. Y sin embargo, cuando nosotros mostramos cosas que son absolutamente incomprensibles, allí nadie dice nada. Pero bueno, independientemente de eso, el misterio está ahí. ¿Qué es ese arco? Bueno, diversas organizaciones científicas, como ya he dicho, se han puesto manos a la obra. Parece ser que el doctor Dan Sugar, un geomorfólogo, geomorfólogo, ahí es nada, de la Universidad de Calgary, quien ha empezado a plantear una hipótesis, que es una hipótesis, no es una teoría, no tiene nada, nada en suma. Esta hipótesis es que parece ser, y según cuenta este doctor Sugar, se hundió un iceberg, ese iceberg produjo unas olas, unas olas como cuando tiras tú una piedra al río, produjo unas olas que al chocar entre sí generaron esa especie de iceberg con forma de arco. Eso es lo que dice. En principio, pudiéramos pensar que tiene sentido, y lo tiene, no vamos a decir que no. Es una hipótesis muy plausible. Pero imagínense por un momento que yo planteo otra hipótesis, porque, por ejemplo, ha estado ahí el doctor Willis, quien estaba en investigaciones científicas, y ha dicho que ha podido haber un empuje del agua y del hielo contra la cara del glaciar debido a una columna submarina. Él también ha dado una explicación, cada uno da una explicación. Pero vamos a ponernos en contexto. Imagínense que yo voy a dar mi explicación, voy a explicar. Supongamos, por un suponer, que algo ha surgido de ahí y ha producido esas olas. No es que se haya hundido, supongamos que se trata de un ovni. Y ahora diré, la comunidad científica puede decir, pero los ovnis no existen. No se ha demostrado que ni existan ni no existan. Hay suficientes testimonios, grabaciones, filmaciones, documentos, e incluso de personal altamente cualificado, que parece ser que indican que algo hay. Y también los han visto en numerosas ocasiones surgir del fondo del mar. Pero un montón. Supongamos que hay en Groenlandia... Bueno, pues... Hubiese una base submarina ovni. Hubiese salido el artefacto, porque es que no hay ningún tipo de asentamiento humano, en muchísimos kilómetros alrededor. Es una zona absolutamente remota. De hecho, los señores de Humo, antes de estar en la Antártida, que en estos momentos se encuentran, según dicen estos presuntos exploradores, en la Antártida, estaban en Groenlandia, o en una de estas enormes islas heladas. Y luego se pasaron a la Antártida, porque consideraron que era una tierra políticamente más apta para que alguien que viene de fuera pudiera estar allí situado. Entonces, si el misterio es este, ¿de dónde ha podido surgir? Hombre, si entendemos al centro de donde se produce, la marca de donde se produce, vamos a quitar esta, diríamos que sería aproximadamente este punto. Ese puntito que veis ahí. De ahí es donde, teóricamente, o en torno a ese punto, hubiese surgido. Y tiene bastante sentido, porque vemos que está cerca de la Tierra, es una zona que está, bueno, pues, parcialmente libre de hielos, por un lado, por otro, en fin, ¿puede ser? ¿No puede ser? Es mi teoría. Yo expongo mi teoría. Además, os diré que esto ha sido bastante reciente, ha sido el 3 de agosto del año 2023, con lo cual ha sido hace bastante poco. Pero, en suma, bueno, pues los científicos están, sencillamente, preocupados, porque no saben qué está pasando allí. Este fenómeno nunca anteriormente se hubiera, se había visto. Por tanto, la teoría que está diciendo de que al hundirse chocan una serie de placas y producen un iceberg con esa forma de arco, bueno, pues, si no se ha producido en anteriores ocasiones, vale, muy bien, tu hipótesis puede ser válida. Pero, si no tienes, o no se ha podido replicar, duplicar, o se ha encontrado en otro lugar del planeta donde ha sucedido lo mismo, ya me dirá usted. Claro, eso para la ciencia es un misterio. Pero, por ejemplo, cosas como las que os voy a enseñar, no dice absolutamente nada. Si nosotros nos vamos a este punto del planeta, vamos a ver una pirámide muchísimo más grande que la pirámide de Keops, que está situada en China, y que, por alguna circunstancia, bueno, pues el gobierno chino ha decidido no invertir ni una peseta en esta pirámide. Como veis, es una pirámide enorme, de unas dimensiones gigantes, que incluso podemos ver aquí una fotografía de la misma, míralo usted, que se parece bastante a la pirámide del Sol, y cuando, además, tienen aquí elementos un tanto extraños, como peculiares, antenas, ¿alguien dice algo? Pues nadie dice nada. ¿Y cómo lo están utilizando ahora? Bueno, pues lo están utilizando ahora como parece ser, como terrazas, en las cuales se está plantando alguna forma de agricultura. ¿Hay algún tipo de trabajo científico en ello? No. ¿Hay alguna explicación de por qué está ahí? No. Quizás porque los antiguos dioses que China descubrió que eran sus dioses originales no eran tan chinos como ellos pensaban, eran un poquito más de otra manera, no les gustó, entonces decidieron tapar o poner, bueno, pues digamos, un tupido velo a este tipo de elementos arqueológicos que tienen y olvidarse de ellos directamente. Como veis, la ciencia, bueno, pues puede jugar a que cuando a mí me interesa lo investigo, pero cuando no me interesa no lo investigo, como es el caso en esta ocasión de los chinos. Es curioso porque esta pirámide, además, se puede ver claramente que hay una serie de accesos, ella se está utilizando, se está utilizando como área de cultivo y como he dicho antes, esta extraña antena resulta altamente sospechosa, incluso hasta las direcciones de las sombras, porque una va hacia un lado y porque la otra va en otra dirección. Es como que hubiesen hecho aquí una extraña composición. No sabemos a qué obedece todo esto. Hombre, sí que vemos que en la parte alta hay algo, como que incluso intentasen labrarlo y hubiesen creado un acceso por aquí, etc. Bueno, sea como fuera, es un elemento hoy en día prácticamente decorativo utilizado por los granjeros o por los labradores de la zona. Lo dejo en este punto, espero que el vídeo os haya gustado y, bueno, pues como veis, a veces, lo que ellos consideran misterio, nosotros consideramos que son otro tipo de cuestiones. O quizás estamos hablando de una base ovni situada en Groenlandia. ¿Puede ser? Puede ser. Nada es descartable. Son hipótesis. Es como un brainstorming. Todas las ideas que salgan sean absurdas o sean coherentes deben ser planteadas. Quizás de ahí podamos sacar una solución al problema. Lo dejo en este punto, como siempre decimos y más desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.